Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que puedes Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu confianamientos, tus 11 de mario ¡Gracias! De un alma en tu parecer Oh man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postragan ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el tiempo y en la cruz Que por mí su vida me amo Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente es el valor deseado cometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Para daros razón Resistir Crucifixión Resurrección Sangre derramada por mi Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su confesión Su nombre sinónimo de exaltación Su reino más grande que la religión Su astra ya no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios Que en mi corazón Que en mi corazón En toda la canción En el que murió en la cruz En el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Antes del día Antes del día Se dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús 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 Yo he visto al dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Amor 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alce Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba lo sentí Sabía que entonces me cuidabas y yo oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Te supe que me amabas, no entendí Te supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué Lejos de tu amor, me supe que me amabas Te supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué Te supe que buscabas más de mí Te supe que me amabas, aunque huí Te supe que me amabas, aunque huí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Amado a mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, ¿qué puedo sentir? Sé que estás aquí. Aunque mis manos me no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí 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 Estás aquí